Te conoce un viernes El sábado solo pensaba en ti Y la luna llena me dijo no enamorarse así Pero el tabaco me advirtió enamorarse así Mas no falta un trago para desearme buena suerte Y voy directo a conquistarte Aunque sé que puedes despreciarme Es como entrar en un rodeo Sabiendo que tú eres ciego Pienso en ti Cada vez que no estás aquí Lloro así Cada vez que me embriago así Sin lastimarte Quisiera acercarme un poco más Y con tu permiso Bordear con mis manos tu figura Robarte un beso Y sellar con eso nuestro amor No sé lo que siento Más quiero que todo sea un sueño Y voy directo a conquistarte Aunque sé que puedes despreciarme Es como entrar en un rodeo Sabiendo que tú eres ciego Pienso en ti Cada vez que me embriago así Cada vez que me embriago así Pienso en ti Pienso en ti Cada vez que no estás aquí Lloro así Cada vez que me embriago así Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Cada vez que me embriago así Cada vez que me embriago así Pienso en ti 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 Pienso en ti